Cientos de turistas asistieron este fin de semana a las playas de la fronteriza Ciudad Mexicana de Tijuana, pese a las advertencias sobre los altos índices de contaminación en el mar. Un estudio presentado por organizaciones como Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental evidenció que las playas contenían altos niveles de enterococos, sin embargo, algunos de los visitantes refirieron que eso no les era motivo para no disfrutar de sus vacaciones en el mar. José Gabriel Castro Gámez, residente. Sí, pero la gente no hace caso, porque realmente no deberíamos estar aquí. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Sí, se divierten las personas, pero es un riesgo. ¿Por qué? Porque ya ve que los niños andan a las olas. El mar se enfurece, el mar es una naturaleza, el mar se puede tratar una persona. Los enterococos son bacterias que se encuentran en la flora intestinal de muchos organismos, incluidos los de los humanos, y al momento del contacto con la gente, estos pueden provocar infecciones de vías urinarias, en válvulas cardíacas, en piel, infecciones de la próstata y heridas infectadas, además de abscesos abdominales. Gracias. Gracias. Gracias.